Y el tema de Rafa Pérez se complica porque San Lorenzo, a pesar de que no ha pagado la totalidad, ellos han llevado el caso a FIFA, ellos han pedido al Junior de Barranquilla que sean solidarios con ellos. Es correcto. Y después de ahí estuvieron en una reunión en la Casa del Máximo Dirigente, el técnico Arturo Reyes, el presidente del Junior Alejandro Arteta, el gerente deportivo Héctor Fabio Váez y el presidente del Grupo Olímpica Don Antonio Char. Ellos, a ver, ¿cuál es la solución que pueden llegar con respecto al tema de Rafa Pérez? Ellos manifestaron que hasta por lo pronto no hay nada. ¿Rafa Pérez? No, estamos ahí. ¿Es verdad que San Lorenzo está haciendo un dinero para poder liberarlo, por decirlo así de alguna manera? No, estamos ahí en eso. Le pregunté si iban a pagar, me dijeron que no. Entonces ellos van por el lado, por el lado, ¿cómo decirlo? Legal. Por el lado legal, el presidente Arteta, además es el director penal, el director de la parte legal del Grupo Olímpica. Entonces ellos dicen que se basan con el tema de que San Lorenzo no le cumplió con el 100% de la deuda del jugador. Entonces es cuestión de olas para que puedan llegar a algún acuerdo o tomar una decisión. Si continúan con el caso de Rafa Pérez o, como lo manifestó el Máximo Dirigente, de buscar otro jugador en su reemplazo. Yo tengo una información, acá aparte de un periodista de parte de Bogotá, San Lorenzo está pidiendo un dinero. Está pidiendo que le resarzan un billete por su situación económica. El billete está entre 350 mil y 400 mil dólares. Pero también dicen que no quieren a Rafa Pérez en el equipo más. No, no lo quieren. Y tampoco le quieren truncar la carrera al jugador. Contado me han, a mí no me crean, yo solamente informo que San Lorenzo, lo mínimo que pide son 200 mil dólares. ¿Y el Junior no lo puede pagar? No, no sé si es que el Junior piensa que puede ganar esta batalla legal por los argumentos jurídicos que tienen. Lo cierto es que el partido es el jueves. Es que mira lo vivo que es San Lorenzo. Esto es lo que yo interpreto. Esto es casi como una especie de extorsión. Lo que quiere San Lorenzo es que el Junior le termina de pagar el sueldo a Rafa Pérez. Así es. O sea, prácticamente eso, si Junior acepta lo que quiere San Lorenzo y paga un traspaso por Rafa Pérez, le están pagando a Rafa Pérez prácticamente la plata que San Lorenzo le debe, no Junior. Ahora, sí voy a decir algo. Y yo sé que hemos resaltado mucho los cambios en cuanto al criterio del Junior, en cuanto a la parte del ministerio. Pero lastimosamente Junior todavía está pagando las consecuencias de errores del pasado. Porque esto nunca debió llegar a este punto. ¿Por qué? Porque Rafa Pérez ya debió estar en Junior. Rafa Pérez nunca debió llegar a San Lorenzo. Hay que recordar que Rafa Pérez llega a San Lorenzo porque no pasa los exámenes médicos con el famoso doctor Javier Fernández. Pero el tema aquí... O sea, hasta cierto punto, hasta cierto punto, Junior está todavía pagando ese error. Entendido lo que dice Mateo. Pero el tema aquí, Mateo, y cibernautas, es que Junior ya tiene, ya presentó a Rafa Pérez, ya tiene un contrato firmado, ya el jugador es de Junior. En caso tal, Junior tiene que pagar por el jugador la deuda, porque se convierten ellos en... Codeudores. Codeudores solidarios. Sí, claro. Porque ellos están aceptando al jugador a pesar con el problema que viene de Argentina con San Lorenzo. Entonces San Lorenzo lo que quiere es... San Lorenzo está pelado. San Lorenzo está pelado. San Lorenzo lo que está buscando es liberarlo, pero que Junior le dé un billete. Y Junior lo que está es dar la batalla en la parte legal. Ahora la pregunta que yo... Ahora yo no soy yo, pero eso que sí. Yo me hago una pregunta, yo me hago una pregunta es... Sí. La otra información que tengo yo es que como la gente de Argentina no quiso mandar el transfer o el CTI, la Federación Colombiana impugna este fallo. Así que se viene una situación bastante complicada con el tema FIFA. Es más, la información que se está manejando, como dice el administraciónista, es que se define en la hora de la tarde. ¿Por qué? Porque el jueves ya hay partido. Ahora, yo tengo una pregunta también, ¿ok? Y no es para echarle ningún tipo de culpa a Rafa Pérez porque, o sea, esta situación, o sea, no es su culpa. No es su culpa que San Lorenzo no le estaba pagando. No es su culpa que San Lorenzo tiene historia de hacer esto. No es la primera situación que involucra a San Lorenzo en cuanto pago. No es su culpa que no pasó supuestamente los exámenes médicos en el Junior y le tocó ir a San Lorenzo el año pasado. Pero lo que sí me pregunto es por qué, por qué, si él quería ir al Junior, y esto lo hablamos una vez, Karina, fuera del micrófono, ¿por qué él aceptó la plata de San Lorenzo? Yo no soy experto en la parte jurídica, pero yo me pregunto, no sé, ¿no hubiese sido mejor no aceptar la plata? Y que esa plata se la deben, esa plata se la deben, esa plata es el decubador independientemente. Sí, pero si tú vas a decir que tú estás libre del contrato y que el contrato quedó anulado. Es cuando uno deja de trabajar, deja de trabajar en una empresa, pero si no me han pagado la liquidación, no se la voy a recibir. Sí, pero si estás en un proceso, o sea, si él se iba a amparar, si él se iba a amparar del hecho de que no le habían pagado para básicamente desvincularse, recibir la plata y usarla, lo vincula nuevamente. Entonces, esa es la pregunta, porque los abogados del Junior no manejaron la situación y le dijeron, no recibas la plata, ya pasó el tiempo. No, porque ahí el tema viene siendo que el que está renuente es el jugador, porque ahí se le está pagando y lo que me dicen es que a pesar de que ellos hayan pagado, aunque sea el 10, el 5 o el 50%, San Lorenzo tenía que haber pagado el 100% para retener al jugador. Y si un abono apenas fue del 10 o del 15% de la deuda. Ah, bueno, entonces eso tiene sentido. Pero eso es lo que está creando, por eso es que ellos se le están pagando por un labor ya hecho. Sí, entonces eso tiene sentido, todavía la situación, entonces por eso que el Junior quiere ir a la parte legal, porque ellos ven. El problema aquí es que una situación legal afecta al entorno un poco del equipo y no pueden usar a Rafa Pérez, y ahora tienen que pensar si vale la pena la lucha o si se define la posición que Rafa Pérez iba a ocupar para que el equipo no se perjudique. Es que no es una situación fácil. Por eso digo que es una extorsión, Karina. Por eso digo que es una extorsión, porque San Lorenzo yo creo que sabe que si esto va a un proceso largo judicial, que ellos van a perder. Pero la apuesta de San Lorenzo es precisamente lo que acaba de decir, Karina. Que por la prisa, por el apuro de tener a Rafa Pérez para esta temporada, que Junior termine pagando lo que ellos quieren. Y que ellos se salgan de esa deuda sin tener que pagar. Así es. Pero no, yo creo que aquí hay dos vertientes de la deuda, porque la deuda con Rafa Pérez va a seguir. Así se paguen los 200 mil dólares, porque es un litigio diferente. Ese billete tiene que pagárselo. Es más, ellos tienen en su debe, en su haber, 30 millones de dólares que deben todavía a jugadores, a equipos. Yo siento que es una extorsión, pero una extorsión mínima para ellos. Bueno, en todo caso, este, no sé en qué va a terminar esto. Ya el máximo dirigente dijo que iba a tomar, se va a personar de la situación y buscar una pronta solución. No tiene cabeza para nada, se nota porque está hasta de mal genio. Pobre puerta, ¿no? La volvió giratoria. Y no debe ser fácil. No debe ser fácil porque tenemos el partido el jueves. Hay mucha presión. Y Rafa Pérez ya había entrenado con ellos, ¿no? Jugó y jugó. Pero me siento mal por Rafa, me siento muy mal por Rafa. Hombre, qué situación tan aburrida, ¿no? De verdad. Dos veces de seguido que él casi llega al junior y hay algo. Ojalá, ojalá, Mateo, se solucione. Siempre cuando hay una oposición muy fuerte, las soluciones de alguna manera llegan y llegan para mejorar. Vamos a ver qué pasa.